Oye, vámonos ahora con el tema de Daniela Parra, quien a través de sus plataformas, a través de sus propios espacios, pues se le ha ido a la yugular a Sergio Mayer. Ya ves que Sergio Mayer ha hablado del caso Héctor Parra al interior de la Casa de los Famosos. Daniela explotó en redes contra Sergio y el gobierno de la CDMX. Ella le dio con todo y bueno, pues después de estos dos años en los que hemos visto esta historia y de esta investigación y sobre todo que ha dividido a la opinión pública y que Daniela, como lo decíamos el otro día, tiene el derecho de hablar. De defender a quien ella considera finalmente inocente. A lo largo de todo este tiempo, Daniela y Sergio han protagonizado una serie de dimes y diretes. Esto lo dice el Universal, pues contrario a la jovencita, Sergio está convencido de la culpabilidad de Héctor Parra. Incluso colaboró con Alexa para levantar su denuncia. La situación del actor continúa siendo polémica. Es por ello que ahora que Tom, que forma parte del reality, Mayer no ha dudado en tocar el tema y durante una plática que tuvo con el resto de sus compañeros, volvió a negar el supuesto tráfico de influencias que fue acusado. Con tal de hacerme daño a mí, dice, desacreditaron la versión de la víctima, de la menor, de la víctima, con tal de ingarme a mí porque me levantaron una denuncia por tráfico de influencias, lo cual nunca procedió. Estas declaraciones las dio a través de la casa de los famosos. Pero Mayer no fue el único que causó la furia de la jovencita y es que en un nuevo mensaje que compartió en Twitter, arremetió contra el gobierno capitalino por las supuestas irregularidades que han existido en el caso de su padre. Desde la detención, Daniela ha denunciado ser víctima de presuntas irregularidades, iniciando porque los peritajes que se admitieron en la carpeta de investigación fueron hechos de manera privada. Además, aseguró que se le fabricaron delitos a su papá que no existían. Y bueno, dice, esta mañana la jefa de gobierno utilizó sus redes para mandar un mensaje positivo a los ciudadanos en el que aseguraba que el gobierno vivía una época de transformación. Y ella le dijo, llevo casi dos años tratando de que me atiendas. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué vas muy bien? Cínica. Fue lo que le dijo a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX. Y por supuesto, a través de redes dijo, qué asco, hasta dónde llegan algunos personajes y publica un emoji de vómito y esto es para Sergio Mayer. Entonces, Daniela Parra, pues sigue defendiendo con uñas y dientes a su padre, sigue sosteniéndose en la versión que lleva dos años ella en esta versión, en esta postura, en contra ahora también de la jefa de gobierno de CDMX. Pues sí, va a seguir defendiendo a su padre hasta las últimas consecuencias y los demás lo van a seguir atacando, como Sergio Mayer, por supuesto. Gracias. Gracias.